Vamos a empezar el R2CAP señores, saluditos me está apuntando ahora mismo desde ahí, vosotros no lo veis, con una pistola de agua y me está amenazando con usarla encima de mi ordenador Así que vamos a hacer el R2CAP, CAP CAP, y nada, creo que ya llevo unas cuantas wins y unas cuantas derrotas aquí en duel, pero me la pela Yo pues he hecho un par de ruletas y tal, que han sido catastróficas, algunas las he ganado y eso, pero bueno, las catastróficas pues han sido rollo Kepri F6 al minuto 5, Yemoja F6 al minuto 10 y mierdas así, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ponernos un pollo tryhard, no hace falta que juegue Hercule Steer todos los games, jugar algún croño, jugar algún Agni, jugar algún Evo, bueno Agni, ya he dicho que me apetecía jugarlo, pero luego cuando lo juego se me quitan las ganas, porque siempre pierdo De hecho después de esta partida Evo Agni, vamos a ver que esté Evo Open, entonces Evo Dios, como me encanta este Blink, que no sirve para absolutamente nada, pero es que soy un vago de cojones, ¿eh? Mierda, falla... Falla el básico, tío ¿Qué pasa mi leguito? Tío, soy tonto, porque carajo no me he subido el 3, no me he dado el 2, me lo hubiera matado ahí Cozas que pasan Culpa de Monchito, seguro Dios, voy a buscar la wave y me voy a morir, y me la pela, ¿eh? Porque la first no sirve para absolutamente nada ¿Viste el sorteo? Sí Hola Toma, y me queda uno de vida La suerte de señores, siento deciros que es un elemento más, ¿no? Es un elemento más Es un elemento más La suerte te encuentra Uno no tiene suerte No, es que Julio, qué suerte tienes No No Debería guardar para la queue de Conquest Bueno, ahí por lo que sea No hay suerte Tío, cada vez falla ir un puto 3, tío Now we're moving Joder, quería que usara la ulti, tío Pero se me había olvidado que el pavo la había tirado después de Después de mí ¿Cómo ando un poquillo con el mental del rival, no? El pavo va a estar diciendo Joder, tío Dos segundos de la ulti, no sé qué La siguiente vez que lo humille de esta manera El pavo va a decir ¿Me cago en los muertos? ¿Qué suerte tiene este pavo, tío? Siempre igual Siempre igual porque en la segunda wave Me he quedado uno de vida Creo que ha sido dos, literalmente Y... Y luego cuando lo mate la próxima Pues ya será un rollo minuto 10, algo así Y el pavo, pues... O le da la F6 O ya habré ganado la partida ¡Oh! Menudo betardo, tío Jugando con la comida En efecto Dar un cofre de esos de la Odisea con otro games Eso es lo que no paran de darme A mí no paran de darme cofres, tío Por ganar games Full random, ¿sabes? ¿Sí? Ah, vale, no, sabía Fichai la ulti Ah, el pavo está ahora mismo ¡Oh, qué rabia, tío! A un segundo... A medio segundo la ulti Seguro que la casa he dado Clase de mental ¿Qué onda, santidad? ¿Tú piensas? ¿Tú piensas? Uno por jugar a 3 games Uno por hacer X cantidad de daños Uno por hacer X cantidad de daños Uno por hacer X cantidad de kills Y una por otro hacer games ¡Ciadlo! ¿En serio? ¿Eh? Paredes, ¿no? ¡Yo! Esa clase de betardo es nueva, ¿eh? Mierda, saludito Lo he calculado fatal, tío A juntar dos duels Fuck Yes Más 100 Ni idea Picha, pero vamos a ver, tío Me están la... Saludito No veo Porque tiene tantas habilidades Que no estoy entendiendo Y fallo, tío Toma, bicha Disfrútala Sorteo del día 15 Nada, eso pongo un tweet y ya Oye, 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 chicos No puedo ver la odio del brota O sea, que no te gusta Es rara Vamos, que no te gusta Eh... Bueno, no sé Espera que crezca En castellano Y yo por normal, tío O sea, me quedo calvo A mí me graban, tío Es que vaya notas, tío Picha, pues normal que no le pegue, picha Si es un doblaje Un guarro para Netflix ¿Sabes? Joder Joder ¿Qué se va a oír? ¡Malditos traidores! No me imagino así, cabrón Coño, la recibe, ¿verdad? Oh, fuck, dude Qué guapa está esta King, tío Mira esas patas, tío Mira qué nalgas En verdad, eh Ahora todos lo ven en versión original Hombre, pues sí Que aquí el único El único enfermo Es tu cuba El único que no ve los animes En versión normal Que es original O sea, se puede ver en inglés Quizás Pero en español Un rarete La verdad Yo no lo haría nunca, la verdad Tío, la señora esta ¿Por qué está tan gorda Y se mueve tanto, tío? No te pasa, de verga, ¿no? Ay Estoy muerto, creo, ¿no? ¡No! Y fallo, tío Ah, no, no he fallado Me gusta fallar el producto español Hombre, si el producto español Es una mierda, tío Que he cagado Pues no Que te diga, mi chico Que lo hubieran hecho mejor, tío Hay cosas y cosas, tío Para apoyar, ¿sabes? ¿Te podría haber dado Con el desaskin? No Ferran Eh, hola Tiburón Ferran Está ahora mismo En el mejor momento de su carrera Otro mes Siento guapo Por la Yo, Usul Muchas gracias, hermano Un verdadero hombre No habla mal del tiburón Yo no podría Yo no podría, la verdad Tío, que me ha pasado la vida Cojones Tío, esta señora Porque tiene tanto rank Además, tío Uy Uy Porque es un mago Pinchado Yo no veo Agni con tanto rango Yo le acabo de tirar una Es que vaya a tenerla, tío He fallado el puto básico, hermano ¿Está bien Jushu? Eh, no Pero me lo quiero ver No me va a dar spoilers Me ha dado un 5, ¿de qué? ¿Está viendo Bucky? Ah De repente el princesa Me pone en español latino ¡Diablo! No me la contes Ahí, quédate ¡Y yo! ¡Sake! Uf Siempre para el content Siempre para el content ¡No! ¿Y yo? ¿Por qué se han dado la vuelta Justo los minions? ¿Son muertos? ¿Qué es lo que pasa a mí, tío? ¡Ducis! Apoima, señores Ahí ¡No! 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 ¿Toblaje latino Doblaje español Mójate O depende para cuál Habrá de español Que sea una mierda Y hablar latino Que sea peor todavía El de Naruto O sea Solo he escuchado Un doblaje en español Y en latino El de Naruto Es bastante peor El latino Y mira que el de español O sea El del español Lo que pasa Es que hay poco personal Tío Lo que pasa Es que hay poco personal Y hay un montón De voces Que se repiten Con One Piece Pasaba lo mismo Con One Piece No lo he visto en latino Pero sí lo he visto Un poco en español Porque el cubano Que ven en Japo Y me Y la voz de Luffy Se reutilizaba Por todos lados O sea El que doblaba a Luffy Era también Un cocinero Era también Un malo Era mortal Galleta Galleta Me he trayendo Sí La verdad Que el doblaje El español De One Piece Deja bastante que desear No está jugada El latino Mil veces mejor Sí Seguro que la pelea Muerte con cuchillos Es mucho mejor Mejor en catalán Que en español Sí Creo que prefiero verlo Tío En En chino Tío Antes que en catalán Tío Como veis Que están en base De aquí A cinco años Mejor que ahora El que es bueno Es bueno Así es Hermano Así es El que es bueno Bueno Saludito El que es bueno Bueno Pisa ¿Sabes qué Increíble en español Yo soy Gira Sí o qué No lo he escuchado La verdad Es que tampoco Tengo muchas ganas Es un poli ¿No? Es Mike 4 A ver Tiene más nivel ahora Que los tiempos Juegos en SPL No Situación tensa ¿No? Soy S-A-X Y el maná ¿Qué, pisa? Dios Vaya 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 Nos hemos enchufado Monchito Menos mal que eres Biches Si no te lo ponía yo también Uy ¿Esto? Gracias ¿Y yo soy tonto o qué, tío? ¿Por qué me estoy comprando la puta poti de todo, hermano? ¡Don't fight, don't fight, don't fight, don't fight! ¡Don't fight, don't fight, please! Muchas gracias, Enkano, hermano, por ese rayito, tío ¡Hostia, ¿dónde tira el stun? ¡Hermanos ojos! ¡Yo, Josa! ¡Lo veo! ¡Ese no soy yo, eh! ¡Oh, damn, baby! Muchas gracias por esos cuatro, tío ¡Piki! ¡Ahí! Nadie está desaparecido No tiene un buen internet Mejor soñen en tu opinión Yo No sé, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! 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 ¡Dial! ¿Qué se me hago? ¿Por qué se paraliza al Fénix Tiene parálisis Que vaya follazo, ¿no, picha? He dicho uno que anda mejor el sol, ¿eh? Y has dicho que no Yo no he dicho eso nunca, hermano Increíble duela, la verdad Con esa Como robo, ¿eh? Para esto el gobierno